¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adriana? Buenas noches, señor Braes. ¿Qué tal, Adriana? Es un gusto conversar contigo. Bueno, sin duda, el día de ayer se dio este debate con cinco candidatos que presentaron sus propuestas en diferentes temas, como la corrupción, la pandemia, la seguridad y otros temas más de interés. Si bien es cierto, fue un debate en donde fue moderado por la periodista Mávila Huertas, secundada por Federico Salazar, y bueno, pudimos escuchar las propuestas de estos candidatos con sus ataques y todo lo demás, con todo lo que viene, siempre este tema de las elecciones, donde hay mucho apasionamiento. Pero lo que se quiere ver es el trabajo en la cancha, porque, claro, cualquiera se puede llenar la boca de promesas, pero a la hora de la hora, sabe que llegando al poder, no las puede realizar tan fácilmente. ¿Cuál es el análisis que podría hacer para usted, para ti? ¿Cuál fue, quizás, el candidato o la candidata que acertó más en este debate? A ver, señor Bryce, lo primero es que lamento mucho que usted haya señalado que no vio el debate, ¿no? Porque precisamente los debates están hechos para que los ciudadanos se informen y puedan ver, como usted dice, a sus candidatos en la cancha, ¿no? Y, digamos, la confrontación entre contrincantes es también una manera de hacer política y este debate tenía el fin de confrontar a candidatos y de permitir a los ciudadanos decidir su voto a tres semanas más en las elecciones. Y eso de lo que ha podido observar usted, por ejemplo, ¿qué es lo que más le ha gustado del debate? O sea, obviamente hay varias partes del debate, pero ¿qué es lo que rescataría o de qué candidato rescataría usted quizá la parte más interesante o más importante? Yo creo que aquí hay que señalar algo que ha caracterizado el debate y la campaña en general, que es la distancia que existe entre las temáticas que abordan los candidatos a la presidencia con las problemáticas que preocupan a los ciudadanos peruanos, ¿no? En una encuesta que hizo la Asociación Civil Transparencia en el mes de noviembre, los ciudadanos encuestados señalaban que habían tres temas que les preocupaban, ¿no? Educación, salud y empleo. El día de ayer, por ejemplo, una de las problemáticas como educación no ha sido abordada. Y entonces creo que ese tipo de, digamos, prioridades en las narrativas y de prioridades en los temas que se ponen a discusión hacen que los ciudadanos puedan sentirse lejanos de la política puesto que los temas que les preocupan no están siendo discutidos. Correcto. Y entonces creo que hay que hacer ahí un llamado a los candidatos y a los partidos políticos y organizaciones políticas a que en las últimas semanas prioricen los temas que preocupan a las peruanas y los peruanos. Ajá. Ahora, lo que ya entrando... Sí, te doy la razón en el tema de educación. Porque estamos tan mal nosotros en educación, con un antecedente, obviamente hemos tenido políticos, hemos tenido gobiernos que no se han preocupado, por ejemplo, ¿no?, de la educación. Estamos hablando de estos últimos cinco años. Muy poco se hizo sobre la educación, ¿no? El señor Vizcarra tampoco se preocupó por la educación. Entonces, claro, después vino la pandemia y esto trajo consigo más problemas que, obviamente, el próximo líder del país va a tener que solucionar. Pero hay también, obviamente, soluciones que suenan muy populistas. Por ejemplo, en el tema de salud o empleo, que son temas básicos, ¿no? Ahorita la economía de nuestro país está muy chocada, ¿no? Entonces, como particularmente en el tema de salud, ¿qué es lo que podemos esperar luego de tantas mentiras que hemos tenido con el tema de las vacunas y también la falta de camas UCI, la falta de oxígeno que tenemos ahora? ¿Qué es lo que se podría esperar de un próximo presidente? Mire, señor Braz, yo quisiera aprovechar el espacio que se nos da esta noche para recordarle a los ciudadanos que el voto es la, digamos, confianza que le vamos a otorgar a una persona que va a decidir quién nos va a vacunar, ¿no? Entonces, que va a determinar un equipo que es el que va a decidir quién nos va a vacunar y quién va a vacunar a nuestras familias. La persona que escojamos como presidente y a quienes escojamos al Congreso van a decidir cómo nuestros hijos, nuestras hijas van a recuperar este año y medio de clases que han sido virtuales y por recuperar me refiero a que hay evidencia que hay un conjunto de aprendizajes que se han dejado de implementar por la situación de la virtualidad, ¿no? Yo mismo soy profesora universitaria y veo los desafíos que enfrentamos diariamente los profesores. Hoy día hemos empezado clases en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y es desafiante por un conjunto de problemas materiales, pero también por las condiciones en donde aprenden nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, cuando un elector vota por un presidente, no solo está votando por ese día de la elección y a quién quiere ganar, sino está comprometiendo los próximos cinco años del país. El futuro, ¿no? Exacto. Tiene que pensar bien su voto y por eso creo que hay que hacer un llamado a informarse antes de votar y desde la Asociación Civil Transparencia hemos preparado dos plataformas con el fin de que los ciudadanos conozcan un poco más los antecedentes de los candidatos al Parlamento, porque el Parlamento es un actor central de la vida política del país como lo hemos visto en el último tiempo. Y entonces está la plataforma para ver los perfiles de los candidatos y en particular hacer uso del voto preferencial para escoger a los mejores candidatos posibles, pero también hay una plataforma para informarse sobre los planes de gobierno que permite ver lo que los candidatos precisamente ayer señalaban, si es verdad que están en sus planes de gobierno las ideas que han compartido, ¿no? Y además de eso estamos promoviendo una campaña que se llama En la Cola Nola, que ustedes pueden ver ahí varios materiales de comunicación. Perdón, perdón que te interrumpa Adriana, ¿cómo es que se puede entrar o ingresar a esta página para que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, pueda informarse? Porque es importante. Por supuesto, ahí como comentaba, en esta campaña en La Cola Nola, hay en particular una canción que les cuenta que uno de cada cinco peruanos decide su voto al último minuto. Entonces para entrar ahí a la plataforma que ha preparado Transparencia, tienen que buscar en sus buscadores en internet transparencia.org.pe y les va a salir en su celular, en su computadora, en su tablet, cual sea el soporte que estén utilizando, las dos opciones, ¿no? Y ahí ustedes ingresan y luego es muy fácil, hay un conjunto de botones que seleccionar. Por ejemplo, para planes de gobierno escogen la temática que quieren comparar, que puede ser preeducación, los partidos sobre los cuales quieren averiguar y automáticamente les salen qué es lo que cada plan de gobierno señala. En el Congreso hay otro conjunto de informaciones, ahí hay antecedentes de los propios candidatos que se señala, por ejemplo, si tienen deudas con la ZUNA para ver si la gente paga sus impuestos o si tienen antecedentes civiles o penales para que los propios ciudadanos sepan a quienes, digamos, estamos dando la posibilidad de representar al país y si estas personas tienen antecedentes o representan, digamos, sí, un tipo de congresista que queremos respaldar, ¿no? Y queremos que sean los mejores congresistas para que la representación mejore cada día en nuestro país. Por supuesto, por supuesto. Ahora, lo que tú nos estás indicando sobre esa página, que yo la veo bastante lúdica, ¿no? Y muy práctica, porque uno puede ingresar y obviamente para los jóvenes básicamente es mucho más fácil también poder conocer acerca de las propuestas, ¿no? Porque cuando se explica con muchas palabras técnicas también hay muchos que no entienden. O sea, recordemos que aquí también tenemos un alto porcentaje de gente que a veces pues no entiende mucho las palabras técnicas con las que hablan los políticos, ¿no? O sea, yo creo que el político tiene que ser mucho más directo como ayer quisieron serlo porque empezaron con el tema de las vacunas y de la pandemia. Pero, ¿tú consideras que el peruano ha perdido, quizás ha perdido la confianza en sus políticos? Bueno, yo creo que hay mucha desconfianza hacia los representantes, ¿no? Las encuestas lo señalan, en la encuesta del barómetro de las Américas se señala que siete de cada diez peruanos no confíen en el Parlamento. Y esto tiene que ver porque los representantes, por un lado, están alejados de las temáticas que le interesan a la ciudadanía, como lo señalábamos, ¿no? No se habla de cómo vamos a resolver los problemas ciudadanos, pero por otro lado también porque hay un conjunto de comportamientos en política que nos alejan de una vida en colectividad, ¿no? Como el racismo, la discriminación, el maltrato hacia las mujeres. Eso hace que si los representantes, ¿no es cierto?, tienen, digamos, comentarios racistas, en particular, nosotros no estamos fortaleciendo la democracia porque lo que queremos es encontrar la mejor manera de vivir todos juntos en diversidad y en pluralidad. Es importante, ¿no?, y no solamente eso, sino que se dé ese mismo respeto para todos, ¿no?, por igual, porque, claro, hemos estado acostumbrados a que a algunos se les llame la atención y a otros no, muchas veces con insultos y todo lo demás por, claro, por particularidades o por ciertos intereses, pero bueno, esperemos que estas elecciones realmente marquen un inicio de un cambio importante en nuestro país hacia la modernidad y también hacia la igualdad de oportunidades, que eso es lo que todo el mundo busca y también al crecimiento. Queremos agradecerte, Arianna, realmente me hubiese gustado seguir hablando contigo, pero lamentablemente todo el rato me hacen señas y me dicen que tenemos que ir a un corte, así que más bien te agradezco por tu participación. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Arianna Urrutia.